Morirse es algo tan simple como descalzarse y dejar los cafetines dentro de los zapatos. Morirse es tan simple como abrir una ventana y que dude la bisagra hacia donde girar. Pero girar siempre, al mismo sitio. Morirse es tan simple como sacar del horno algo que tú no cocinaste y comprobar que nunca podrías hacerlo mejor por muchas vidas que tuvieses y por muchas muertes que imaginaras. Y no esperar a los otros condensales para hincar al pinte. Morirse es tan simple como eyacular en un sueño ajeno y que te borre una vigilia que no es la tuya. ¿Dónde estabas? Ah, este va a acabar un poquito así más. Es dedicado a un señor que gobierna un país muy importante. Que tiene dos vocales dobladas. Dice, hay un zorro vigilando las gallinas en América. Un zorro rojo, de hocico largo. Largo. Hay un animal sediento de lágrimas y sangre en América. Hay un hombre que se golpea el pecho para llamar a su tribu. Hay un gorila de montaña que lo rehúye avergonzado. Hay un perro en América que ladra solo contra los patios pobres. Que ladra con la voz de la vieja hiena, aunque las hienas son de países pobres. Hay un hombre blanco en América con el hueso del corazón negro y pastoso de los hidrocarburos. Un corazón que no daría para una pequeña lumbre. Hay un caudillo en América que quiere ser caballo y que le cepille en lacrim bellas señoritas mientras resopla y abre las aletas de la nariz. Hay una estaca en América preparada para los rebeldes. Y un látigo. Hay un hombre que ignora toda la historia que se esconde en las espaldas de un pueblo mestizo. Hay un animal baboso con una mirada oval en América. Un animal que crea y alimenta sus propias pulgas en América. En América. En América. Y cada momento en frente si cerca hay alguno más. Y aquí lo dejamos.